El director de Salud Pública en Guanajuato, Pablo Sánchez Gastelum, señaló que del total de pacientes que se han detectado con dengue, hay cinco menores de 10 años. Se ha registrado 442 casos de dengue en el estado, de los cuales el 22% presenta signos de alarma o dengue grave por tener contacto con otros serotipos de este virus. De estos casos, dos menores están en dicha situación. Sánchez Gastelum sostuvo que del total de pacientes que se han detectado, cinco menores de 10 años son portadores del virus. En los municipios de Acámbaro, León e Irapuato, estas dos últimas localidades concentran un paciente cada uno respectivamente grave de salud, mientras que tres menores se encuentran estables. En el estado de Guanajuato están circulando actualmente tres serotipos, el uno, el dos y el tres. No tenemos todavía el cuatro, pero nuestro vecino de Michoacán sí lo tiene. ¿Cuál es el tema de los serotipos o por qué es tan importante para nosotros? Sobre todo por el tema de lo que le llamamos nosotros, que si alguien ya tuvo dengue y le llega a dar de un serotipo diferente, es en el momento en que la persona se puede complicar, puede tener dengue con signos de alarma o dengue grave. Entonces, del total, por ejemplo, de casos que tenemos, el 22% en el estado de Guanajuato han cruzado con dengue con signos de alarma o dengue grave. ¿Qué quiere decir esto? Que ya han tenido contacto previo a algún otro serotipo diferente a los que están circulando actualmente. Si ya me dio serotipo uno, pueden pasar años, me vuelve a dar dengue con un serotipo diferente, tipo dos o tipo tres, es donde me puedo llegar a complicar, puedo llegar a hospitalizarme y si no me trato, puedo llegar lamentablemente a perder la vida. El dengue es una enfermedad causada por un virus y se transmite a las personas por la picadura del mosquito portador de la enfermedad y que se da no solo en temporada de lluvia, sino que a causa del cambio climático, razón por la cual en este 2023 aún persiste la presencia del mosco Aedes aegypti. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.